Hola, buenas tardes. Hoy Germán Cantón no puede estar para la presentación, así que nos presentamos nosotras. Hoy vamos a hablar sobre sarna en ovinos y bovinos. La charla la vamos a dividir en dos partes. Primero voy a hablar yo, que soy Mercedes Lloveras de Itabalcarce, sobre generabilidades de sarna y voy a hacer un poco más de hincapié en la sarna bovina y la doctora Marcela Larroza de Itabaliloche. Después va a hablar sobre sarna ovina y va a hacer más hincapié sobre los tratamientos. Bien, como les decía, yo soy Mercedes Lloveras, soy responsable del laboratorio de parasitología de Itabalcarce y les voy a hablar principalmente sobre sarna bovina. La sarna es una dermatitis de tipo alérgica que está generada por un ácaro del filum artrópoda, clase arácnida y subclase ácari, donde las tres familias más importantes en rumiantes son la sarna demodéxica, que está generada por este ácaro con forma de cigarro y que produce una dermatitis más profunda. La sarna sarcóptica, que está generada por este ácaro del sarcóptes, la familia de ácaros del sarcóptes, que son más redondeados y de patitas más cortas y que producen una sarna de tipo cavernosa, una lesión de tipo cavernosa en la piel. Y por último, y es el más importante en rumiantes, la familia de soróptes, la sarna soróptica, que tiene estas características, el ácaro, que ya vamos a ver más adelante. La sarna soróptica tiene una distribución mundial, pero principalmente la mayor prevalencia se da en América del Sur y en Europa. Y hay países como Australia y Nueva Zelanda donde no hay reportes de sarna. Para poder entender la enfermedad y poder instaurar o planificar un buen tratamiento, es importante conocer el ciclo, que no sé por qué salió todo junto, vamos a ir por partes, es importante conocer el ciclo, el ciclo completo ocurre sobre el animal y dura entre 10 y 12 días promedio, de huevo a huevo, completo. El huevo cuando la temperatura es apropiada, al igual que la humedad, eclosiona de uno a tres días para formar la larva, que es una larva pequeña también, que tiene tres pares de patas, que en dos o tres días muda al primer estadio ninfal y luego al segundo estadio ninfal. Estos tres estadios, principalmente el huevo y en algunos momentos la larva y la ninfa, son los que en algún momento son más tolerantes a los tratamientos. Por eso decía que son importantes para tener en cuenta cuando un diagrama, un programa de control. Luego, la ninfa de segundo estadio, en tres o cuatro días madura a hembra o en cuatro o seis días muda a macho. Una vez que los hembra y macho adultos copulan, se forma la hembra ovígera, que pone cuatro o cinco huevos por día durante 30 a 40 días, que es la supervivencia de la hembra. En general, se dice que los machos duran unas tres semanas, mientras que las hembras duran de cuatro a cinco semanas sobre el huésped. Como dije, es un parásito obligado, es decir, que la duración fuera del huésped es muy limitada y la bibliografía habla más o menos entre 12 a 17, 18 días que pueden sobrevivir en el medio ambiente, o sea, fuera del huésped en forma activa, ¿sí? Es decir, que pueden volver a infectar esos ácaros. Bien. La sarna, entonces, es una dermatitis, habíamos dicho, de tipo alérgica. Es muy prodiginosa, ¿sí? Es exudativa, hiperkeratósica y muy, muy, muy contagiosa. Para que aparezca un brote de sarna, es necesario que los tres componentes de la tríada epidemiológica estén en condiciones, es decir, que el hospedador, en cuanto al hospedador, sabemos que un animal con un déficit nutricional o bajo estrés, como por ejemplo animales de feedlot o animales de engordia corral, son animales que están sometidos a situaciones de estrés, hacinamiento y son animales más proclives a presentar sintomatología de sarna. Con respecto a los factores ambientales, es necesario que se den las condiciones ambientales, la temperatura y humedad adecuada, es una enfermedad que se da en otoño, invierno y principio de primavera y cuando aumenta la temperatura, es decir, calor y el clima es más seco, los casos comienzan a disminuir. Y por otro lado, con respecto a los agentes, no solo la patogenicidad de cada cepa, sino también la misma enfermedad va de alguna manera siendo autolimitante, ya que los mismos, o sea, la misma lesión comienza a ser una hiperkeratosis que produce una dificultad para los ácaros para seguir alimentándose, por un lado, y por otro lado hay anticuerpos en la superficie de la piel erosionada que también ponen en riesgo la vida o atenta contra la vida de los ácaros y de alguna manera comienza a controlarlos. La intensidad de la lesión va a depender entonces de la susceptibilidad y reacción del hospedador, por un lado, y por otro lado de la prolificidad de la población parasitaria. Una vez que los animales se contagiaron por contacto, dijimos que es altamente contagiosa, los primeros síntomas empiezan a las dos o tres semanas después de la infestación, en algunos pocos animales. Esta lesión ya es notable, pero yo les quería mostrar que la primera lesión que uno ve, o el primer signo de contagio que uno ve, es el lamido. No es la mejor foto, pero bueno, quería mostrar que los animales comienzan a lamerse y en este momento simplemente se ve que los animales se lamieron y tienen el pelo mojado. Posteriormente ya se ven estas lesiones que son más importantes con la hiperkeratosis, los exudados. El ácaro cuando se alimenta produce micro úlceras en la superficie de la piel y esas micro úlceras sumadas a una reacción de hipersensibilidad que se produce por la materia fecal de los ácaros que depositan en la piel, genera esta dermatitis de tipo alérgica que les mencionaba. Lo que genera en el animal un intenso prudito, irresistible, están todo el día rascándose contra alambrados, postes, donde pueden. Marcela después va a mostrarles un video que es bien notorio en ovinos esto. Estas lesiones son generalizadas de la piel, como les decía, empiezan estas micro úlceras con pápulas, costras, escoriaciones, alopecia, es decir, cada vez se va agravando un poco más la lesión. En un principio, cuando uno pasa la mano por arriba del lomo de los animales, apenas se encuentra unos granitos, esas pápulas donde comienza la lesión y más adelante se van haciendo costras cada vez más grandes hasta general la alopecia. Estas lesiones comienzan primero en la región de la cruz y en el nacimiento de la cola y a medida que avanza el cuadro se van extendiendo todo en el dorso de los animales y en los flancos, en los costados. Podemos diferenciar una lesión aguda de la lesión crónica. En general la lesión aguda, cuando comienza las dos o tres semanas luego de haberse contagiado el animal, en la piel solamente la epidermis está levemente erosionada, mientras que en la lesión crónica hay una hiperkeratosis y está bien engrosada la piel. En la lesión aguda el pelo está pelmazado por el amido y por todos los exudados que hay en la lesión y a medida que va haciéndose crónica, el exudado se va haciendo cada vez menos importante, es un poco más seca la lesión y el pelo directamente no está porque hay alopecia directamente, el pelo se cae. Al principio la lesión tiene costras laminares y una vez que se va haciendo crónica se va haciendo costras mucho más espesas, más densas, más pegoteadas y en esta lesión ya encontramos pliegues marcados por la hiperkeratosis y mientras la lesión es aguda hay colonias de ácaros, mientras que en la lesión crónica la cantidad de ácaros ya son escasos. En este trabajo de Romero vemos claramente esto que decía de la cantidad de ácaros, él midió la cantidad de ácaros en una superficie de 4 centímetros cuadrados, de 4 por 4, perdón, acá Marcela me está avisando, Marcela Larroza, la otra disertante, sí, lo pueden aceptar a Alejo Rabaglia que es ella. Bien, decía, en este trabajo de Romero él midió en una superficie de 4 por 4 la cantidad de ácaros que se encontraban y fíjense que en las lesiones agudas hay más o menos, él midió unos 60 ácaros en esa superficie de 4 por 4, mientras que en las lesiones crónicas de invierno la cantidad de ácaros serían aproximadamente unos 5 ácaros y en las lesiones crónicas de verano un ácaro más o menos por esa superficie de 4 centímetros cuadrados. En este momento, en verano, con esa cantidad de ácaros estamos hablando de la sarna latente, que es la forma en que la sarna o el ácaro se mantiene vivo de un año hacia otro, localizándose en la zona ventral de los animales o en la zona axilar o en la base de la cola, base de las orejas, y queda protegido de esta manera del sol y de la radiación solar durante todo el verano para sobrevivir hacia el invierno siguiente. Acá vemos una de las lesiones también que comienza en la base de la cola y se va extendiendo sobre el dorso del animal, en este caso las costras se caen y queda de esta manera sanguinolenta, además de tener exudado. Esta es una lesión nueva con mucho exudado, fíjense las escamas en la piel, y se ve bien el exudado en la zona. Esta es otra foto en el lomo del animal, fíjense la alopecia, y acá se ve agrandado cómo el animal se lame y ven los pegotes del pelo con las costras. Esta foto muestra cómo se va extendiendo la lesión todo en el dorso del animal y cómo se va haciendo cada vez más seca la lesión, cada vez con menos exudado, que yo les mencionaba. En esta foto fíjense las condiciones de un feedlot donde el estrés es muy importante y todos los animales, no sé si logran ver porque están manchados también por barro, pero fíjense que tienen lesiones de alopecia todo en el lomo, hay hiperkeratosis, hay muchas arrugas y pliegues en la piel, y se está extendiendo hacia los laterales de los animales. Y acá también se ve lo mismo, las lesiones están sobre el lomo y se extienden la piel arrugada sobre los laterales del animal. Como les decía entonces, a medida que la lesión se hace crónica, la piel aumenta el grosor, aparece arrugada, hay deshidratación y pérdida de peso y esto genera una pérdida de producción importante o dependiendo del grado de lesión que tenga el animal, la pérdida de producción va a ser cada vez más importante. Estos animales se van debilitando, adelgazan o pierden peso o bien no ganan peso y muchas veces tienen infecciones secundarias por estas lesiones y hasta pueden ocurrir las muertes. En este cuadrito más o menos se expresa la evolución dependiendo la cantidad de la superficie del animal que se ve afectado por la lesión de sarna. Generalmente cuando es menor al 20% la lesión tiende a curarse o a permanecer en forma de latencia. Cuando la superficie afectada está entre el 20% y el 40% es notoria la pérdida de la ganancia de peso, o bien los animales adelgazan. Y cuando es mayor del 40% la pérdida de peso es importante y puede producir la mortalidad de varios animales. No solo las pérdidas económicas están relacionadas a la pérdida de peso o a la no ganancia de peso, sino también hay que considerar todos los gastos en medicamentos, en las instalaciones, ya que los animales por el rascado rompen el alambre, rompen postes. También la mano de obra, no solo en reparar las instalaciones, sino también en el tratamiento y los movimientos de hacienda para realizar varios tratamientos, porque es altamente contagioso. Las pérdidas económicas en kilos en realidad no están bien medidas, no hay muchos trabajos que hablen sobre eso, pero este trabajo lo divide según el grado de infestación de los animales, que me parece bastante apropiado, porque determina que cuando el grado de infestación es leve, la pérdida en kilos sería entre 2 y 10 kilos por animal. Cuando el grado de infestación es moderado, la pérdida es entre 15 y 20 kilos. Y cuando el grado de infestación es grave, las pérdidas estimadas son entre 25 y 50 kilos y más, creería yo, porque puede haber mortandades. En este sentido, hay un trabajo acá de Argentina, de Bulman, donde él encontró diferencias de 15 kilos más o menos entre animales sanos y animales enfermos, por lo tanto sería un grado de infestación moderado. Y en los últimos años, Candela Cantón, de la Facultad de Ciencias Veterinarias de Tandil, también estuvo trabajando al respecto. Y ella encontró también diferencias importantes en la ganancia de peso entre los animales tratados con un tratamiento eficaz y con un tratamiento que no resultó eficaz. Por lo tanto, la pérdida de peso va a depender siempre del grado de infestación de los animales. Para poder evitar estas pérdidas en la ganancia de peso y evitar las muertes y todas las pérdidas que genera, las pérdidas económicas que genera la sarna, es importante hacer un buen diagnóstico. Para el diagnóstico se hace un raspado de la lesión, principalmente en los bordes, donde se encuentran los ácaros activos. Y en este sentido, Marcela va a detenerse más sobre cómo realizar la toma de muestras. Y cómo realizar el diagnóstico. Yo simplemente les cuento que uno puede tomar esa muestra y mandarla al laboratorio, o bien se puede hacer un diagnóstico a campo con este dispositivo bastante casero, que consta de una botellita con agua caliente, para que los ácaros se mantengan activos y tengan mucho movimiento y uno pueda hacer el diagnóstico. Con un paño negro, donde uno pone el raspaje arriba, porque es negro, porque los ácaros son blancos, nacarados, y se pueden observar claramente con el fondo negro. Y con una lupa, de cualquier tipo, se puede observar principalmente los ácaros en movimiento. Por eso es importante tener esta botellita con agua caliente. Y de esta manera se puede realizar el diagnóstico a campo, podría decirse. Viendo el movimiento de los ácaros en este raspaje. También se puede mirar directamente sobre el animal, pero es más complicado, porque son muy chiquitos. Ahora les voy a mostrar una serie de fotos donde muestro lo que uno ve en los libros, que debería verse, este es un parencópula, la hembra y el macho, pero cuando uno la ve sobre el animal o en un raspaje, realmente lo ve así, no es tan claro esta imagen, entre las escamaciones y el exudado, y el color clarito de los estadios más juveniles, aún de los adultos más nuevos, que son bastante transparentes, se ve no tan claramente como en el dibujo de los libros. Esta es una hembra ovígera, así con el huevo, y esta es la imagen de la hembra ovígera con el huevo que podemos observar. Este es un huevo, estas son larvas, estadios larvales, el huevo y la larva miden, fíjense, unas 300 micras más o menos, la ninfa 400, el macho 500 micras, la hembra puber es como un macho más o menos, y la hembra ovígera es la única que es un poquito más grande y que puede verse más fácilmente, también es mucho más blanca de color. Y en esta foto vemos huevos y algunas estadías larvales también. Fíjense que es bastante difícil por el brillo, el exudado, las escamas, no es tan fácil verlo. Hay que hacerse el ojo, pero una vez que uno lo ve, empieza a ver más, y por eso también el diagnóstico está basado en el movimiento de estos ácaros. Esta es una imagen ampliada de uno de los ácaros, este es el aparato bucal y el primer y segundo par de patas. Y acá, fíjense, que esto es característico del soroptes, el pedicelo, acá lo hemos ampliado, que es un pedicelo triarticulado, con una especie de sopapita en la extremidad, y esto es característico del soroptes. Y acá también podemos ver la uña, que es muy importante cuando realiza las lesiones en la piel. Para hacer el diagnóstico diferencial de sarna, lo hacemos generalmente con piojos, principalmente el piojo masticador, que es el que más prurito genera. El cuadro clínico tanto de la sarna como de los piojos es prurito, intenso, muy intenso. Con respecto a la lesión, la sarna tiene una lesión, o presenta una lesión húmeda, mientras que los piojos siempre tienen una lesión seca. La estación del año es la misma, la mayoría de los casos se dan otoño, invierno e inicio de primavera. El tamaño del ácaro de la sarna es mucho más pequeño que el piojo, el piojo, si bien es pequeño, es más grande que el ácaro de la sarna. Con respecto a la clasificación, el ácaro de la sarna es un ácaro, mientras que los piojos son insectos. La sarna es color blanco perlado, a veces un poquito más transparente, pero siempre blanquecino, mientras que el piojo es marrón, marrón más claro o marrón más oscuro, pero siempre es marrón. El ácaro tiene el cuerpo dividido en dos partes, cabeza y cuerpo, mientras que los piojos tienen tres partes, cabeza, tórax y abdomen. Y la sarna tiene ocho patas, mientras que los piojos tienen seis patas. Cuando uno ve, los mira al microscopio, con la lupa realmente son bien diferentes. Pero la sintomatología es la misma. Una vez hecho el diagnóstico, tenemos que decidir cómo y cuándo controlarlo las armas. En el caso de Fitlot, nosotros generalmente recomendamos el control integrado. Esto se basa en tratamientos preventivos, al ingreso de las tropas. También esto se puede trasladar cuando uno compra hacienda en animales, en pastoreo. Cuando uno ingresa a animales, es recomendado hacer un tratamiento preventivo, basado en una endectosida, puede ser de tipo inyectable, como un ivermectina. A eso le sumamos un levamisol para controlar los parásitos gastrointestinales. Y a eso le sumamos un piojicida, principalmente para los piojos masticadores que no tienen llegada con los endectosidas. Y recomendamos siempre enviar a corrales de acostumbramiento, por un lado para hacer la cuarentena por la sarna, y por otro lado para evitar que si llegaran a tener sarna se contagien otros animales del campo. Y además de los tratamientos preventivos, tenemos tratamientos curativos. Estos tratamientos los debemos diseñar con diferentes pautas de tratamiento, pautas de manejo, que son muy importantes. Una de ellas es la detección y el diagnóstico precoz para establecer el tratamiento apropiado. Es decir, si no hacemos un diagnóstico mediante el raspaje de que tenemos sarna, ante los primeros síntomas, vamos a tener gran cantidad de los animales contagiados y vamos a estar siempre llegando un poco tarde al tratamiento. Es decir, ya vamos a tener pérdidas económicas. Por lo tanto, es importante hacer el diagnóstico mediante el raspado lo antes posible. Es decir, el primer signo de lamido, intentar hacer el diagnóstico para establecer un tratamiento. Este tratamiento está recomendado realizarlo con productos aprobados y siempre bajo un asesoramiento profesional. Recomendamos también la rotación de principios activos para evitar la resistencia, pero en muchos casos es difícil porque deberíamos contar con bañaderos para poder utilizar productos para baños de inmersión. Sí recomendamos el control del tratamiento. Es decir, verificar que el tratamiento que realizamos haya sido eficaz. Para eso es necesario hacer un raspaje a las tres semanas después de haber hecho el tratamiento, entre las dos y tres semanas después del tratamiento. Y lo que nosotros siempre recomendamos es repetir ese raspaje a la semana. Es decir, volver a tener dos raspajes negativos con un intervalo de tres a siete días más o menos entre ellos. Y así asegurarnos de que el tratamiento haya sido efectivo. También cuando hay resistencia recomendamos utilizar combinaciones con diferentes vías de aplicación de productos. Y sí o sí es muy importante tratar a toda la población porque muchas veces el tratamiento se hace sobre animales con síntomas nada más o con lesiones evidentes y muchos animales quedan infectados con sarna y contagiando a otros animales. Es decir, que cada vez que se realiza un tratamiento debe ser a todos los animales. Por otro lado, es muy importante respetar el tiempo de cuarentena hasta lograr una eficacia total del tratamiento antes de que esos animales sean mezclados con otros animales. Para hacer el tratamiento tenemos cuatro grupos químicos. Los fosforados, las amidas cíclicas que es el amitraz, los piretroides sintéticos y las lactones matrocíclicas que son las inyectables. Cuando se realiza el tratamiento por inmersión o aspersión se recomiendan en bovinos dos aplicaciones con diez días de intervalo. Sin embargo, cuando se administran en dectocidas por vía inyectable la recomendación es de una sola aplicación. ¿Por qué los signos de pregunta? Porque nunca o no es una sola aplicación cuando estamos seguros de que ese tratamiento fue efectivo. Muchas veces se trabaja manga abierta o cuando hay muchos animales puede ser que algunos animales hayan sido subdosificados, que no reciban la dosis completa. Bueno, cualquier falla de tratamiento que podamos tener hace que falle absolutamente el tratamiento de todos los animales porque ese animal que quedó maltratado vuelve a contagiar a los animales. Entonces, muchas veces recomendamos realizar una segunda aplicación también entre los siete y diez días para asegurarnos de que el tratamiento sea completamente eficaz. Con respecto al tratamiento por aspersión, si bien está recomendado es bastante difícil lograr mojar por completo al animal. Muchas veces por presión excesiva de la aspersión se logra un mojado defectuoso de los animales y si los animales no quedan absolutamente mojados con el producto que se está usando para el control del ácaro pueden quedar ácaros vivos sobre todo en la región ventral, en las axilas, base de la cola. En esas regiones pueden llegar a quedar ácaros y volver a contagiar a los otros animales. Los tratamientos por inversión son ideales porque los animales toman contacto absolutamente con todo el cuerpo porque la cabeza se moja también en estos baños. Se sumerge y se moja por completo y son altamente efectivos. Sin embargo, no hay muchos bañaderos que se estén utilizando por lo menos en esta región y hay que tener en cuenta algunas características de cuando se hace el baño que es la cubicación del bañadero para calcular la concentración de fármaco que hay que aplicar para que quede una concentración efectiva en el baño. Lo mismo si en estos bañaderos existen filtraciones o diluciones por lluvias o los refuerzos del fármaco antizárnico no se realizan en forma apropiada, la concentración que se logra en el baño no es la apropiada y por lo tanto no se controla efectivamente la sarna. Y por último, el tratamiento sistémico que Marcela va a hablar más sobre el tema, pero también puede llevar a fallas en el tratamiento, como explicaba hoy, sobre la subdosificación, si tengo muy desparejos los lotes, probablemente hay animales que no reciban la dosis apropiada, cuando se trabaja manga abierta que quedan animales sin tratar o muy rápidamente y quedan animales que no reciben la dosis completa. En algunos casos se tratan solamente a los animales con lesiones y también no es apropiado porque vuelven a contagiar a los animales que no tenían lesiones evidentes, contagian a los animales tratados o bien una mala técnica de inyección. Es decir, cualquier falla en la dosificación produce una falla en el tratamiento de todos los animales en general. Hoy les decía que el ácaro de la sarna es un parásito obligado que cumple todo su ciclo sobre el animal. Por lo tanto debería ser fácil de tratar. Ya en 1980, en la década del 80 que hubo muchos problemas de sarna en ese momento, después con los tratamientos con ivermectina que resultaba mucho más fácil que los baños, esta cantidad de casos disminuyó, pero ahora nuevamente volvemos a tener casos probablemente con la resistencia de ivermectina de los parásitos gastrointestinales que se disminuyó su uso y tal vez este sea la causa por la que volvemos a tener muchos casos de sarna en bovinos. En aquel entonces Jorge Núñez decía que casi la totalidad de las fallas de los tratamientos antisárnicos son problemas de manejo y hoy podemos decir que gran parte de las fallas son parte de lo mismo cuando se aprobó la ivermectina al 1% mataba el 100% de la sarna bovina en 14 días esto es recuerden por aquellos estadios iniciales que son más tolerantes al tratamiento entonces llevaba 14 días para considerar que el rodeo estaba limpio de sarna por lo tanto es importante que durante esos 14 días los animales no estén en contacto con otros animales porque contagian durante 14 días esto no siempre es tenido en cuenta y muchas veces se tratan y se juntan los animales y es ahí donde se siguen contagiando y los tratamientos fallan a pesar de esto de que se supone que es eficaz en un 100% ya en el año 2010 en Bélgica hubo un reporte de falla de tratamiento en este caso usaron dos tratamientos en bovinos administrados con un intervalo de 14 días entre tratamientos y ya encontraron una falla es decir parásitos resistentes probablemente o falla al tratamiento y en Argentina lo que les decía yo en el 2015 el doctor Anciani ya publicó que un viejo enemigo bovino regresa al área central de la Argentina porque en este año se empezaron a encontrar cada vez más casos de sarna no solo en feedlots sino también en sistemas pastoriles probablemente por la disminución en el uso de ivermectina también probablemente por la disminución en los tratamientos para mosca de los cuernos en verano y recién hace un par de años en el 2018 Adrián Lifchitz y César Fiel de la Facultad de Ciencias Veterinarias de Tandil publicaron este trabajo donde ellos evaluaron dos formulaciones diferentes ivermectina al 1% administradas en forma una dosis simple o una dosis repetida a los 7 días y lo que encontraron fue que cualquiera de las dos formulaciones que probaron tenían una farmacocinética un comportamiento farmacocinético similar ambas ivermectinas tenían altas concentraciones en piel principalmente cuando lo daban con una repetición a los 7 días es decir aquellas las dos formulaciones repetidas a los 7 días tenían muy altas concentraciones en piel lo que es bueno para su eficacia sin embargo tanto a dosis simple como cuando las repitieron a los 7 días encontraron falla en controlar al ácaro a la sarna bovina esto probablemente sea porque estamos en presencia de resistencia pero faltan estudios probablemente en vitro o más controlados para poder determinar que haya sido resistencia bueno hasta acá llego yo muchas gracias y los dejo con Marcela gracias gracias Muchas gracias, Merce. ¿Se ve bien? Sí, sí, perfecto. Bueno. Bueno, creo que está, porque yo pregunto porque no la veo como de pantalla completa. No, faltaría ponerla como presentación. Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Bueno, yo soy Marcela La Rosa, grupo de salud animal de Inta Bariloche. Bueno, como les decía Merce, yo voy a hablar un poco más específicamente sobre sarna ovina. Para empezar hablando de esta enfermedad, hay que tener en cuenta que a diferencia de la sarna ovina, la sarna ovina es una enfermedad de denuncia y control obligatorio, según establece el SENASA. Esto quiere decir que, desde el momento de la aprobación de los productos, hasta el control y las altas en los establecimientos que tengan sarna, todo eso va a estar regulado por SENASA. Y también, bueno, los cambios a través del tiempo en los productos aprobados y a la venta como antizárnicos ovinos. Entonces, esto va a determinar diferencias importantes por la especie. Esta situación es la misma que tienen melófagos y piojos masticadores en ovinos. Bueno, para contarles lo más importante, me parece, sobre sarna ovina, lo que vamos a hacer es hablar primero de diagnóstico, más bien en general, y en particular sobre las tomas de muestras, y después sobre tratamientos, y con énfasis en las pruebas de eficacia, o la eficacia directamente de los tratamientos inyectables. Entonces, para ir a diagnóstico. Bueno, como decía Mercedes hoy, al igual que para bovinos, el desafío, o lo importante, o lo que quisiéramos, es diagnosticar la enfermedad en las etapas iniciales. Así evitamos todo el daño y las pérdidas que se dan ya en la etapa clínica y en el pico, y todo lo que viene después, ni hablar de las, ya cuando está instalada. Entonces, para diagnosticarlo lo antes posible, lo que tendríamos que tener en cuenta es la anamnesis, que suena como muy obvio o muy común, pero nos olvidamos muchas veces de la anamnesis. Vamos directamente y queremos encontrar el ácaro o la lesión. Pero a veces salteamos la parte de preguntar y de hablar con el encargado de los animales. Y preguntar por antecedentes. Quizás mencionan alguna sarna que tuvieron en el pasado, no tan lejano, y según su visión se curó perfectamente, pero sabemos que puede haber quedado para regresar después. Compraron ovinos, quizás no respetaron periodos de cuarentena o tratamientos, entradas accidentales que quizás no le dieron importancia porque fue un día y lo sacaron enseguida, o bueno, los vecinos que pasan en el lugar, todo eso nos va a ayudar a sospechar cuando no tenemos nada evidente que ver. Otra cosa importante es la observación de la majada. Más que, o antes de ponernos a revisar a los animales y abrir el vellón y ver qué tienen, quedarnos con paciencia mirando en el alambrado para dentro del potrero qué pasa con toda la majada. Porque ahí es donde voy a ver algún animal que se rasca un poco, los primeros signos de plurito, las lesiones con la mida en los animales que recién empezaron a mostrar algo de vellón desprolijo, bueno, y ni hablar si tienen lesiones mucho más visibles. Pero es importante este punto de mirar antes de tocar. Después sí, las revisaciones individuales, ya no estamos mirando la majada general o el vellón, sino la piel y las lesiones que hay en la piel abriendo el vellón. Entonces buscamos las lesiones que sabemos que van a tener, que son exudados, costras, eritema, pápulas, secreciones, las ya conocidas. Y vamos a buscar en zonas específicas, quizás son distintas a las zonas que buscamos en bovinos, y estas zonas en bovinos son el cuello, el conducto auditivo externo, en la base del pecho, en la base del pecho más, quiero decir, donde empiezan las patas, es una zona un poco más reparada, en la fosa infrorbitaria, región perineal, y el espacio interdigital, que son todas zonas de refugio, donde se acantonan y les gusta estar a los ácaros, y la ingle. Entonces, si veo lesiones para revisar, perfecto, y reviso cerca de ahí. Pero no me olvido de todas estas zonas donde quizás no es tan fácil verlos. Y en cuanto a la identificación del ácaro, lo puedo observar directamente en la piel, que como vamos a ver en un ratito, o con raspajes de piel. Entonces, para mostrar algo de lo que estuvimos diciendo. En este caso, vemos un animal que tiene acá, en la zona trasera, un cambio de color y algo desprolijo el vellón. Esto lo estoy viendo muy de cerca y con intención, pero quizás en una majada podría pasarme por alto. Pero es una de las primeras manifestaciones. Si yo abro, agarro ese animal, abro esa zona donde la lana la veo un poquito más oscura, me puedo encontrar con algo así. Que acá casi no se ve, y eso que lo estamos buscando, y son apenas, apenas unas costritas mínimas en esa zona. Si lo miro un poquito más de cerca, bueno, son costras y la piel se está empezando a desprender, pero es muy, muy pequeño. A medida que avanza, lo que voy a ver es que las zonas de de vellón desprolijo, o con cambio de color, se van agrandando, o son más evidentes, como en esta foto, toda esta zona. No sé si lo llegan a ver bien, pero toda esa zona está distinta, por lo menos. Y estas fotos se las quería mostrar porque me pareció bueno. En este caso, lo que se hizo fue una inoculación experimental. Es decir que los ácaros se colocaron a propósito para un ensayo en estas ubicaciones, en anca y en hombros, en el mismo día. Pero fíjense, en la parte trasera de este animal, como tiene una lesión muy, muy pequeña, acá ya vemos el vellón desprolijo, separado, y con un cambio de color, y acá ya es bastante evidente. Pero bueno, quizás es bueno en una imagen ver todo lo que me puedo encontrar en el mismo momento de evolución, quiero decir. Algo característico de los ovinos es esto, que son los mechones desprendidos, que en realidad se lo hacen los mismos ovinos cuando están mordisqueando esas zonas que le pican muchísimo y con el mordisqueo se llevan un poquito de lana que tiran y queda así, como desprendido. Bueno, esto es una lesión ya mucho más grande, más evidente, y a partir de acá empiezan a pelarse totalmente y a mostrar esos baches donde se le ve directamente la piel y todo el vellón desprendido. Esto ya no me va a pasar por alto. Este es un videíto donde a medida que vaya pasando yo les voy a ir hablando igual. A ver si lo logro. Bueno, qué lástima, se los quería mostrar pero no puedo acá. Pasó que tuve un problema con la computadora en el último momento, tuve que cambiar todo de computadora y esto lo habíamos probado pero bueno, no funcionó. No importa. Lo que les quería decir es que acá como se ve en la foto, miren este animal como está rascando, la picación que da la serna no es comparable a ninguna otra picación que dan los otros sectoparásitos como los piojos o los melófagos. Este es un prurito que debe ser insoportable porque se rascan todo el tiempo, o sea, no es frecuente, es constante, están todo el tiempo rascándose y se rascan como vemos en este contra lo que encuentren, este se está rascando contra el comedero, en fin, es una picación súper violenta. Este ovino se está mordisqueando y es cuando tira, cuando desprende ese hilito de lana. Bueno, en cuanto a la identificación ya de lácaro, tenemos varias opciones. Una es identificarlo directamente en la piel, identificar un ácaro, ¿no? Eso pasa así, tenemos buena vista o buenos anteojos y una fuente buena de luz, si no, no lo vamos a ver. La mejor fuente de luz puede ser el sol, en realidad si es un día donde hay sol, lo que me conviene es manear a los animales, ponerlos en una mesa y tomarnos el trabajo de abrir el vellón y mirar con atención, si necesito usar una lupa, lo que veo es el movimiento de pequeños puntos blanquecinos, se ven como si fuera del tamaño de la cabeza de un alfiler, más o menos, y tengo que prestar atención porque voy a ver más el movimiento que los puntitos que son tan pequeños. Hoy Mercedes les mostró un dispositivo casero que se puede usar perfectamente y ayuda a encontrarlos, para eso tengo que tomar la muestra y mirarlo, pero es una opción. Y algo muy útil, económico y relativamente sencillo de hacer es el raspaje directamente de la piel. para eso no necesitamos más materiales que un envase, en este caso en la foto hay una placa de Petri porque es lo que a mí me gusta usar pero podría ser otra cosa como vamos a ver ahora y un bisturí solo, porque como lo tengo que usar de manera paralela a la piel no voy a usar el mango, solo el bisturí. entonces para detallar un poco hay varias maneras cada uno tiene su receta pero para tener más posibilidades de encontrarlo sí es necesario hacerlo en los bordes de las lesiones porque si yo veo una lesión y voy a raspar en el medio de esa lesión en realidad ese lugar es donde se empieza a poner costroso y más seco y ya no voy a encontrar a caros ahí los voy a encontrar activos y en el borde de esas lesiones y proliferando hacia afuera también entonces si tengo una lesión elijo la zona marginal para raspar y mucho más si tengo zonas húmedas y si no tengo lesiones pero si tengo sospechas me voy directamente a los sitios de refugio que hablábamos hoy por ejemplo la foseta infrorbitaria o el espacio interdigital o esos espacios donde sé que quizás van a estar escondidos y no los voy a encontrar tan fácil pero pruebo ahí otra cosa importante es muestrear o buscar en varios animales diferentes aumento las posibilidades de encontrarlos y muestreo distintos animales ¿cómo? bueno con mucho cuidado de no lastimarlo por eso decía hoy que el raspaje es bien paralelo a la piel tengo que tener cuidado con la punta o usar otra cosa que no tenga punta como un repuesto o un cúter que le saque la punta antes hay distintas cosas que puedo usar siempre y cuando tenga cuidado no lastimarlo y este raspaje es superficial pero superficial entre comillas lo que quiero decir es que el acaro el solopto vive en la superficie de la piel no cava galerías ni se mete en estratos más profundos ni nada de eso vive siempre sobre la piel y ahí es donde lo voy a encontrar entonces no necesito raspar hasta ver sangre o raspar hasta lastimarlo para nada pero si necesito raspar firmemente si yo lo paso así nomás por arriba lo que va a pasar o suave por arriba lo que va a pasar es que no lo voy a levantar con el bisturío con la hoja de lo que lo esté haciendo pero solo eso necesito hacer un raspaje superficial en la piel pero firme hay algunas personas que usan y les sirve yo la verdad es que no lo hago porque hasta ahora no tuve problema en hacerlo directamente así pero podría ayudar el uso de parafina y eso hace que la muestra se me quede pegada a la hoja de bisturío o sea que no pierda las costritas por el camino lo que hace también es empastar un poquito la muestra pero eso va en gustos como una receta de cocina más o menos ¿cómo transporto o conservo esas muestras? bueno a mí me gustan estas placas de la foto que son placas de petri de vidrio lo que hago es ir tomando las muestras hasta tener una cantidad que sé que la voy a poder mirar en la lupa o sea no lleno la placa de una muestra que después la voy a ver tan denso que no puedo ver capas y tampoco pongo muy poquitito porque aprovecho toda la placa me gustan más las de vidrio que las de plástico porque son siempre más transparentes y las puedo lavar y usar de nuevo pero cualquiera de las dos serviría y si no lo que puedo hacer es usar cualquier envase con tapa rosca que me asegure o sea yo estas placas las sello con cintas ¿no? por supuesto no las dejo sueltas entonces me aseguro que quedan bien cerraditas no se escapa nada si no lo que puedo hacer es usar frascos con tapa rosca o frascos con tapa que pueda sellar también y después cuando estoy en el laboratorio o tengo acceso a una lupa lo fracciono en placas para mirarlo pero bueno yo les cuento algunas opciones y cada uno elegirá la que más le gusta en la lupa ¿cómo lo identifico? bueno los ácaros van a estar más móviles y más activos siempre que tenga una fuente de calor por eso en el dispositivo que le mostraba a Mercedes tenía aguita caliente abajo otra opción que es la que usamos en el laboratorio es antes de mirarlo en la lupa antes de mirar la placa en la lupa la ponemos un ratito a la luz y usamos una de esas luces como si fuera un velador que le da una luz dirigida un ratito 10 minutos y ahí se empiezan a mover más porque en el movimiento me va a resultar más fácil verlos y otra cosa que es un dato que parece una pavada pero puede hacer que lo vea o no lo vea es la regulación de las luces de la lupa si yo tengo la suerte de tener una lupa de las que se regula la luz desde arriba y desde la base tengo que jugar un poquito con esas luces porque puedo hacer que se vea plateado y no blanco el vellón es blanco y el ácaro se ve blanquecino y con ese jueguito de luces puedo destacarlo más y es más fácil verlo esto es muy difícil contarlo por acá pero si ustedes tienen la oportunidad de probar mueven mucho esas luces hasta que encuentren el punto que es menos luz de abajo y más de arriba para poder identificarlos mejor y por qué les cuento todos estos detallitos detallecitos de la luz y demás y es porque cuando lo veamos en la lupa no lo vamos a ver como lo vemos en la foto de un libro como nos mostraron una foto de una presentación que se ve todo lindo el ácaro griso de un fondo blanco lo vamos a ver así entonces esto va a tener profundidad o sea yo a propósito puse esta foto que no es ninguna maravilla porque así es como lo veo en la lupa voy a tener un fondo más o menos de ese color con un ácaro que puede pasar medio largo si no estoy acostumbrado a ver y encima está caminando de arriba para abajo entonces tengo que prestar mucha atención y usar todas estas herramientas para poder verlo acá bueno es una muestra cargadísima pero quería mostrarles que no es que lo vea ver siempre superficialmente y bien pero esto en el movimiento bueno este si me lo deja reproducir en el movimiento ven que me ayuda muchísimo que se muevan en realidad igual estos son tantos que los hubiera visto de todas maneras bueno yendo al tratamiento sabemos que dependemos de alguna manera porque es la opción que tenemos de tratamientos químicos pero algo importante a tener en cuenta es que ningún tratamiento químico por más que sea una maravilla y que sea el mejor producto del mundo va a funcionar si no tengo un manejo impecable o sea no es un buen manejo es un manejo donde no tenga errores que hagan que no funcione por ejemplo si dejo un animal sin tratar si no regulo la jeringa sin bueno todos los factores que pueden hacer que falle que vamos a ver después va a ser que ese tratamiento que yo elegí no funcione por eso el manejo tiene que tiene que estar bien bien hecho como para elegir hoy tengo aprobados por el CENASA como tratamientos antixárnicos en ovinos tengo baños de inmersión no de aspersión como en bovinos en este caso es solo de inmersión y para eso las opciones que voy a tener son órganos fufurados como diacinón o piretroides como sipermetrina o deltametrina y el intervalo de aplicación entre los dos va a ser de 10 días en el caso de las lactonas macrocíclicas voy a tener opciones perdón opciones de avermectinas que puede ser ivermectina o duramectina en esquemas terapéuticos de dos dosis con intervalos de aplicación de 7 días que es la dosificación clásica o de una sola dosis en productos de la redacción bueno algo a tener en cuenta es que los productos cualquiera de los productos que usemos de cualquier forma de aplicación no van a matar a los huevos entonces cuando decido cuando estoy aplicando el tratamiento tengo que tener muy en cuenta de cumplir con las dosificaciones de acuerdo a las indicaciones de ese producto porque eso es lo que me va a asegurar que en la primera aplicación yo no maté esos huevos van a quedar vivos y de esos huevos van a nacer hembras y la segunda aplicación tiene que matar esas hembras antes de que vuelvan a poner huevos por eso tengo que ser muy prolijo con las dosificaciones y los intervalos esto se lo quería mostrar porque nos preguntan frecuentemente o hay algunas dudas de cuáles son los productos que están aprobados como antisármicos en ovinos y está disponible en esta página que está en amarillo que es la página de Senasa yo esto lo chequeé ayer así que está funcionando perfectamente lo pueden ver cuando quieran entran en la parte de cadena de producción animal en Sarnovina y acá tienen el listado bueno primero que está con el link es el de melofagicidas y el segundo es de antisármicos cuando entran en el listado de antisármicos están todos los productos con todas sus indicaciones la vida de aplicación la dosis el principio activo entonces es muy fácil encontrar todo lo que necesito acá porque también es lógico que haya dudas porque uno va a la agropecuaria o a la veterinaria y hay muchísimas presentaciones formulaciones y oferta de productos y a veces bueno es algo que leamos el prospecto de todos no estamos seguros de cuál tiene la aprobación oficial de Senasa como antisármicos o sea cuáles son los que pasaron las pruebas de eficacia y de no cuidar y yo puedo usar con seguridad bueno acá están todos yendo a la eficacia de los tratamientos con lectones macrocíclicas no me voy a detener mucho acá porque Mercedes ya les contó sobre algunos trabajos como antecedentes de fallas en la eficacia o directamente de reportes de resistencia en distintos lugares del mundo hice como un collage de trabajos el primero que supimos fue en bovinos en Bélgica este es el que nombró Mercedes hoy donde hubo falla de ivermectina después en los últimos años desde el 2018 hasta hoy tenemos varios trabajos de reportes de fallas de eficacia de lactones macrocíclicas la mayoría fueron hechos in vitro lo que significa que no usaron animales sino que directamente probaron los ácaros en este caso fueron sobre pruebas en placas de gel donde desafían a los ácaros contra distintas concentraciones de distintos principios activos y ven cómo es la eficacia o sea qué es lo que pasa ahí este último trabajo que es de el 2020 lo que hizo fue probar los productos de las dos maneras in vitro y en vivo pero bueno vemos que en estos últimos tres años la cosa se estuvo poniendo interesante a nivel nacional también tuvimos reportes de fallas de eficacia hay un reporte de ayer ya muchos años de Romero que es del 2008 donde vio a campo fallas en la eficacia de la doramectina esto fue novinos en el sur de la provincia de Buenos Aires y después están los trabajos bueno este mismo mencionó y Mercedes de Adrián Lifch y César Fiel en bovinos en Tandil también con ivermectina y más recientes dos trabajos de ivermectina y de evaluación de la eficacia de ivermectina y doramectina en ovinos que hicimos con Adrián Lifch o sea todo el grupo de salud animal de Bariloche con Adrián Lifch y su equipo en Tandil bueno estos trabajos están acá y yo les voy a contar un poquito una supersíntesis porque son trabajos bastante largos pero los sintetizo lo más que puedo de los trabajos estos dos últimos que les mencioné las fallas de ivermectina y de doramectina nosotros lo que hicimos fue evaluar tanto la efectividad de los tratamientos como las concentraciones plasmáticas de la doramectina en dos formulaciones de corta acción y de larga acción y posteriormente en otro trabajo esta evaluación la hicimos en ivermectina entonces el esquema del trabajo y toda la metodología se hizo siguiendo protocolos internacionales establecidos por la asociación internacional veterinaria y lo que se hizo fue tener un grupo que se trató con ivermectina al 1% perdón con doramectina al 1% en dos dosis divididas por 7 días otro grupo donde se hizo una sola aplicación de una formulación de larga acción y otro grupo para control que no recibió ningún tratamiento entonces este mismo esquema se hizo en el primer ensayo y posteriormente en el segundo ensayo con ivermectina también y lo que se hizo fue cada 7 días hacer raspajes de piel para hacer conteo de ácaros y evaluar la efectividad en cada uno de esos días de muestreo y además se tomaron muestras de sangre para extraer plasma y hacer la determinación de la concentración de ya sea de doramectina o de ivermectina según el ensayo en ese mismo momento y poder contrastar los resultados y básicamente lo que vimos empezando por la doramectina es que nosotros en este caso hicimos un seguimiento de 42 días con lo cual tenemos 7 determinaciones la primera bueno no está porque es el día 0 entonces no se calcula la eficacia en el día 0 pero la eficacia está calculada en esta tabla en días en esta primer columna en días de tratamiento desde el día 7 y se ven los porcentajes de eficacia que se encontraron en la formulación al 1% y la formulación de 3,5% lo que encontramos es que solo la formulación de doramectina de doramectina al 3,15% tuvo una eficacia del 100% pero esto fue a partir del día 35 esta eficacia del 100% se sostuvo el día 42 ahí terminó el ensayo algo importante o interesante es que bueno ya explicó Mercedes en la presentación porque esperamos que el día 14 con una vermantina inyectable con una lactona macrocíclica inyectable tenga el 100% de mortalidad y sin embargo acabemos en el día 14 que tuvimos desde el 85 al 95% aproximadamente según la formulación pero ninguna fue cercana al 100% ni siquiera fue el día 21 en realidad aumentó pero no fue el 100% entonces esto ya nos llamó la atención en cuanto a las concentraciones plasmáticas lo que vemos en esta curva de concentración plasmática está en el eje Y versus el día post tratamiento que está en el eje X vemos dos curvas la que tiene cuadraditos esta es de ivermectina del 1% y la otra la de círculos es dije ivermectina creo perdón duramectina lo que vemos con círculos de doramectina al 1% perdón al 3,5% empiezo de nuevo porque me parece que los confundí con esta descripción tan acertada que hice doramectina al 1% acá cuadraditos y al 3,5% círculos entonces lo que vemos es que al 1% llegó a un pico bastante alto incluso comparable con la larga acción pero bajó bastante abruptamente o sea no sostuvo la concentración y eso es esperable porque no tiene una formulación de la reacción se acumula acá tuvo la primera dosis al día 0 la segunda dosis al día 7 pico máximo al día 14 al día 14 medido esos son los días de muestreo y después bajó hasta el día 42 que fue el último muestreado en cambio lo que pasó con la formulación de la reacción fue que llegó un pico esto fue aproximadamente el día 7 según las mediciones y aunque bajó un poquito siguió manteniendo concentraciones altas por su formulación de la reacción hasta el último día que encontramos bueno estos días 35 y 42 estos dos días fueron los que encontramos el 100% de eficacia yendo a ivermectina entonces los mismos resultados de la misma manera les muestro ivermectina los días post tratamiento en este caso hasta el día 28 los porcentajes de eficacia de ivermectina al 1% y de ivermectina al 3,15% acá van a ver algo raro porque es un valor negativo y este valor es porque según la fórmula que usamos para el cálculo de la eficacia siempre se contrasta o se entra en la misma ecuación el grupo el promedio de ácaros del grupo que estoy evaluando con respecto al control si el control justo en ese momento llega a tener más ácaros en promedio que el grupo que estoy evaluando lo que pasa es que en la cuenta me da un resultado negativo solamente lo aclaro porque uno lo ve así y dice qué pasó acá es por eso la lectura es que no tuvo eficacia al día 7 que es esperable en este caso vemos que ninguna de las dos formulaciones llegó al 100% de eficacia tengo un máximo al día 21 en el caso de la ivermectina de larga acción y un máximo al día 28 en el caso de la ivermectina al 1% de doble dosis al día 14 si nos fijamos igual que en el caso anterior ninguna de las dos llevaba al 100% en cuanto a las concentraciones plasmáticas tenemos lo mismo que les mostraba en el caso de la ivermectina en el eje y la concentración plasmática en el eje que es los días la curva superior de los cuadraditos es la ivermectina de larga acción al 3,5 y lo que vemos es muy parecido al otro caso sostiene mucho más en el tiempo concentraciones altas la curva de los triángulos que es al 1% con doble dosis hace un pico en el día 14 pero baja sin mantener esa concentración efectiva en el tiempo y bueno en este caso igual no encontramos un 100% de efectividad en ninguno de los dos si quisiéramos contrastarlo entonces algunas conclusiones y son algunas en realidad porque si uno se pone a pensar en todos estos resultados hay muchas cosas que sabemos con lo cual son muy valiosos los ensayos pero hay muchas otras que no sabemos y va a ser falta muchísimo trabajo más para poder tener conclusiones definitivas o para tomar determinaciones con mucha más seguridad acerca de qué hacer si llegamos a tener casos de resistencia establecida a las lactonas pero bueno las conclusiones a las que podemos llegar por lo menos hasta ahora con estos trabajos que hicimos es que hay cepas de soroptes con menor susceptibilidad a las lactonas esto quiere decir que en algunos casos los tratamientos por más que yo haga el manejo perfectamente bien no va a ser 100% efectivo pero es el caso de tener esta cepa no quiere decir que todos los ácaros soroptes ovis del país estén con su susceptibilidad disminuida esto lo hicimos en un ensayo todos estos resultados son a partir de un ensayo en cepas que tenían sospechas que no funcionaban bien por eso están probadas pero no hay que pensar que los tratamientos no van a funcionar en ningún lado porque de hecho si la cepa no tiene problema el tratamiento va a funcionar perfectamente bien lo que sí sabemos con seguridad es que a partir de ahora vamos a tener que dejar de confiar en que porque yo hice el manejo bien y prolijo y respeté el tratamiento y lo hice completo entonces el problema está resuelto ahora sí o sí lo tengo que controlar el tratamiento o sea el alta de esos animales va a ser una vez que se cumpla con el control con los raspajes de control y sean negativos antes que eso no voy a tener la seguridad o no o mejor no tener la seguridad de que funcionó bien otra conclusión a la que podemos llegar es que se requiere un mayor tiempo al esperado para llegar a la efectividad del 100% como decíamos antes si esperábamos que fuera aproximadamente las dos semanas bueno ahora vimos que el que llegó al 100% de los evaluados tardó 35 días más del doble o en llegar a la máxima efectividad lograda entonces esto quiere decir que tengo que repensar o vamos a tener que repensar los periodos de controles en los tratamientos antes pensábamos que bueno pensábamos que para una lactona el periodo para llegar a matar a todos los ácaros de 14 días y unos días después yo hacía el raspaje o incluso las dos semanas hacía el raspaje y ahí encontraba el resultado ahora sé que tengo que esperar un poquito más porque si yo voy a hacer el raspaje a los 14 días y encuentro positivos lo que puede haber pasado o lo que seguramente pase es que como los tratamientos tardan más en hacer efecto o en llegar al efecto esperado solamente hice el raspaje antes de tiempo entonces mejor retrasar un poquito ese raspaje y hacerlo no antes del día 21 y lo que estamos recomendando es hacer doble raspaje con una semana de intervalo dos raspajes y recién cuando tengo los dos negativos considerar que están curados por ahora y como les decía nosotros con estos ensayos lo que vemos y lo que podemos decir con seguridad es que en los casos evaluados por lo menos los tratamientos no fueron 100% efectivos por lo menos en tres de los cuatro probados o tardar mucho más que lo esperado lo cual nos puede estar indicando un principio de resistencia o sea cuando nosotros tenemos un proceso de resistencia antiparasitaria no es que de un día para el otro no funcionan más lo empezamos a ver así entonces tenemos que tener conciencia en realidad con este caso y con todos pero en este ya estamos avisados en que el uso de las drogas disponibles tiene que ser muy cuidado porque no tenemos reemplazo por ahora lo que tenemos es lo que tenemos entonces un uso solo cuando hace falta y con bueno eso con cuidado la importancia de la investigación y métodos alternativos o complementarios a las pruebas con animales también queda en evidencia y una posibilidad que es muy interesante son las pruebas in vitro esto es por varias razones uno porque si hay relativamente pocos trabajos de evaluación de eficacia en animales es porque son muy largos en general si yo quiero plantear una prueba de eficacia tengo que hacer una inoculación experimental con lo cual tengo que disponer mínimo de un mes y medio dos dos meses y medio hasta poder empezar con animales que tienen lesiones que me permiten hacer muestreos después todo el periodo de muestreo que va a ser otro tanto y después hasta tener el alta después de tratado o sea que tengo muchos meses de ensayo y en esos meses tengo que tener a los animales estabulados tengo que tener un mínimo de siete animales por grupo con lo cual para probar una sola formulación necesito 14 animales son ensayos muy caros porque necesito alimentarlos con pellet fardo bueno todo no puede estar a campo la limpieza y el cuidado diario y ni hablar del trabajo por supuesto porque es un raspaje de un número de o sea de un mínimo de muestras por animal de seis según protocolo con lo cual a cada animal lo raspo en seis lugares después con eso o un pool que observo con eso o sea con los promedios o sea no es quizás contándolo acá resumido no parece tanto pero es mucho trabajo y es muy laborioso por animal y después de eso tengo todo el trabajo de laboratorio y los farmacólogos tienen todo el trabajo de análisis de los plasmas en fin aunque no haga esa parte farmacológica y quiera corroborarlo con una prueba de eficacia tengo que pensar en la cantidad de animales la cantidad de tiempo y la cantidad de dinero que tengo que invertir por prueba y por supuesto está que estoy bueno utilizando animales cuando tratamos de tender de acá en adelante o para el futuro mirando hacia adelante de minimizar el uso de animales en las pruebas entonces sería muy bueno lograr poner a punto pruebas in vitro no para reemplazarlos no creo que no hay que ver como bueno es una u otra pueden ser complementarias quizás lo que nos da uno las ventajas y los resultados que nos da una prueba son distintas a las que nos da otro pero integrarlas sí seguramente en cuanto a el manejo quizás es algo muy repetitivo volver a nombrar cuáles son las medidas de manejo para hacer un tratamiento efectivo pero si vamos a hablar de conclusiones sobre todo lo que se sabe hoy de la sarnobina hay que repetirlo para que no nos olvidemos y algunos de estos factores de manejo que van a hacer que no me fallen los tratamientos químicos son el tratamiento de la totalidad de los animales o sea que no quede ninguno que no quede un cordero que no quede uno que no vino a la juntada hacer un doble repaso de juntada si es necesario pero asegurarme que no quede ningún animal sin tratar en todo el establecimiento dosificación según prospecto y peso o sea no solamente leer el prospecto del medicamento que tengo y ver cuántos mililitros por kilo porque varían de una droga de una formulación a la otra incluso con la misma droga pesar a los animales con balanza dividir por categoría y pesarlos control de instrumental control del principio control en el camino o sea mientras lo estoy y mientras estamos aplicando seguir controlando a veces pasa que pasan 100 animales se me descalibró la jeringa y no me di cuenta el buen estado de los alambrados para que no tenga visitas de vecinos la comunicación con los vecinos para ver qué pasa con ellos y hacer todo sincronizadamente si hay que hacer tratamientos utilizar siempre productos aprobados como antisárnicos en ovinos no porque una droga es la misma voy a elegir un medicamento de otra especie la conservación de los productos verificar la fecha de vencimiento bueno hay muchas más de estas para decir pero hay que tener todas en cuenta porque por lo menos la parte que es responsabilidad nuestra la tendremos cubierta si tenemos en cuenta todo eso y después está la parte que le toca al químico y después lo controlaremos bueno eso es todo muchas gracias bueno Marcela ya hay un par de preguntas Néstor Sarmiento pregunta si los productos se aprueban por CENASA con 100% de eficacia sí para que un producto pase la prueba de CENASA tiene que ser tiene que tener el 100% de eficacia en las fechas determinadas acá es como el todo o nada si no es el 100% no no sirve hay otra pregunta no vino Daniel Araya ¿cuál es la probabilidad de infección de Sarnovina que puede darse a través de las comparsas de esquila? bueno nosotros sabemos que el ácaro no vive mucho en el medio pero sí tiene unos días de supervivencia hoy Marce vos dijiste hasta 17-18 días según bibliografía nosotros por lo menos las pruebas que hicimos no nos vivieron más de una semana 10 días como mucho pero sí sabemos que puede quedar en un vellón o en un en el instrumental entonces es muy muy importante la desinfección el cambio de la ropa todos los elementos que pueden actuar como vehículo para transportar ácaros tenemos que evitarlos porque sabemos que que puede haber una transmisión indirecta y no sería por contacto directo entre los animales que es la forma más común de contagio pero estaríamos llevando nosotros mismos perfecto Mariana Dacal dice me sumo a la pregunta de Araya ¿qué productos se recomiendan para el instrumental de las comparsas? solo me salen marcas comerciales que no quiero decir pero no no lo puedo recomendar la verdad es que no tengo yo experiencia por lo menos no sé vos pero yo no tengo experiencia personalmente para decir bueno usé esto pero los desinfectantes comunes digamos como de amónio cuaternario los que se usan para desinfectar comúnmente cualquier material funcionan tengo que respetar también lo mismo que decíamos hoy respetar todas las indicaciones del producto va a decir dejar hacer la dilución con tanto por ciento por agua o tantos mililitros por litro de agua y dejar sumergido tanto tiempo eso lo tengo que respetar exacto Néstor Sarmiento ¿tienen registros de otras sarnas? se me fue para arriba perdón ¿tienen registros de otras sarnas otros ácaros en ovinos? no el más común es la sarnas del cuerpo que es oropes después en otros países hay casos de sarnas sarcópticas que nosotros hasta donde yo sé no tenemos en ovinos no sería esta la la común Matías Espinosa pregunta ¿y cuál es la probabilidad de contagio entre ovinos y bovinos? es un ácaro diferente y es específico de especie claro todos estos todos los ácaros de las sarnas igual que muchos otros o casi todos los ectoparásitos son específicos de especie tienen una especie huésped y no otra bien Fabián Carlos Martínez Almudébar pregunta si le podríamos repetir ¿cuántos días hace a cuántos días hace los controles de sarnas o vina los raspajes después del tratamiento inyectable? no antes de los 21 días por lo menos esa es mi opinión no tenés nada ahora con estas nuevas determinaciones no no tenemos nada formal digamos publicaciones como para decir bueno según esto pero por lo que hablamos entre parasitólogos después de estos resultados sabemos que no deberíamos buscar antes de los 21 días porque si pensamos que ya el efecto al 100% podemos no tenerlo al día 14 estaríamos adelantándonos entonces por ejemplo puedes hacer un raspaje al día 21 repetirlo al día 28 y tenés que tener dos negativos perfecto es lo que charlábamos hoy más Tatiana Muruzábal hola Marcela pregunta tanto la doramectina y la ivermectina 315 se pueden dar en todas las categorías incluso corderos si se pueden dar pero hay que tener mucho cuidado con el peso que es lo que vemos que es un error común o sea la dosificación está siempre de acuerdo al peso y con esto hay como muchos detalles a tener en cuenta si vos vas a calcular sabemos que no vamos a estar pesando individualmente cada animal porque no terminamos nunca en una majada pero si es importante decir bueno mi categoría corderos peso no sé una cantidad 10 corderos los peso y dosifico con respecto al más pesado no con respecto al promedio eso es importante porque si dosifico con respecto al promedio algunos me van a quedar subdosificados pero no me voy a pasar mucho de la dosis porque es un es un lote homogéneo son todos corderos o todos borregos o todos carneros o sea por lote calculo cuál es la dosis adecuada según el peso de la balanza no según lo que bueno debe empezar tanto porque si nos equivocamos un montón si si hay que pensar Néstor Sarmiento pregunta si hay resistencia a fosforados usados en inmersión hasta ahora hasta ahora no o por lo menos no está reportado ¿no? Victoria Cortés ¿hay algún producto comercial para tratar sarna piojo y falsa garrapata? a ver el piojo hay que diferenciar si es piojo masticador o si es piojo chupador si es piojo chupador nosotros usamos una avermectina y vamos a controlarlo porque como está consumiendo sangre le llega a esa droga que es de acción sistémica y lo vamos a controlar pero si es un piojo chupador que no chupa sangre no entonces para ese tipo de piojos vamos a necesitar otros como son algunos purón o baños en el caso de piojos si puedo usar sheter para aspersión entonces ahí tengo más opciones pero tengo que primero saber de qué o sea para responder esa pregunta ¿cuál piojo? porque si es el piojo chupador si con una ivermectina por ejemplo si por la droga pero los intervalos de aplicación van a ser diferentes porque los ciclos son diferentes o sea lo primero es determinar qué ectoparásito tengo y aplicar el producto indicado en la dosificación y el intervalo entre dosis indicado para ese ectoparásito no sé si se entendió esto Victoria acá completa la pregunta diciendo pensando en el baño ah claro bueno sí sí pero los tiempos o sea el tiempo del baño no vamos a spoiler nuestra presentación del otro viernes hablando de tratamiento de piojos y melófagos pero ahí los tiempos de de repetición van a ser diferentes diferentes Ramiro Méndez en el caso de majadas mixtas con caprinos o que duermen en corrales aledaños también se recomienda tratar a todos los caprinos también en caprinos tienen alguna experiencia yo no no la verdad es que yo tampoco serna en caprinos no tengo experiencia pero de nuevo lo que dijimos hace un rato son específicos de especie entonces salvo que descubramos algo nuevo el piojo perdón el ácaro o el piojo o el ectoparásito específico de especie del que se trate solo va con su huesta bueno nos felicitan Marcela según tus indicaciones de toma de peso y ajuste de dosis separando separando en lotes debido a los problemas de eficacia y toxicidad hoy sería muy impráctico realizar un tratamiento inyectable ¿por qué? no sé si puede volver a escribir ¿por qué? ¿quién dice esa pregunta? Sí en realidad esto de calcular el peso o sea pesar un grupo de animales por categoría para calcular la dosis por categoría no lo estamos recomendando porque hay problemas de eficacia es la indicación para calcular una dosis de cualquier inyectable entonces esto no es poco práctico porque es necesario digamos no podemos sino calcular la dosis porque ahí corremos dos riesgos intoxicar a un animal por darle de más o darle de menos y no llegar a a un tratamiento efectivo no sé si se refería a no sé Ciro si querés explicar un poco más quizás si con poco práctico la pregunta estaba referida a que hay que pesar por lote eso no tiene que ver con con estos últimos ensayos sino es que eso es lo que hay que hacer para productos inyectables bueno acá están esperando la charla de piojo y melófago no bueno no lo está aclarando pero sí supongo que se refería a eso a pesar quizás puede ser que se es bueno bueno y si no era eso nos escribe y sí sí están los mails en las charlas así que bueno hay comentarios de las presentaciones y eso pero no no preguntas sí bueno muchas gracias a todos los que hacen comentarios yo no lo estoy leyendo acá pero bueno muchas gracias si no no los leemos no sí son lindos son lindos es este ay gracias Hernán ¿cómo estás? medio difícil estar en los dos lados al mismo tiempo pero se puede acá Lestor pregunta en corrientes algunos establecimientos bañan en enero para tratar la forma oculta de las arnas ¿qué opinión tendrían de eso? no sé tu opinión Marce pero yo creo que es solo mi opinión no quiero que esto se tome de manera personal para nada con ningún tipo de industria pero me parece que si estamos pensando que el uso reiterado y en el tiempo de la misma droga a la larga el camino final que vamos a tener es la resistencia vamos a empezar por una baja eficacia después una resistencia deberíamos para cuidar los productos minimizar el uso y esto quiere decir usarlos cuando sea necesario y usarlos bien cuando sea necesario no usarlos por las dudas entonces si yo sospecho que puede haber una sarma latente lo que debería hacer son raspajes para identificar en las zonas donde se acantona o se refugia el ácaro que son los que nombramos hoy y hacer el diagnóstico si llega a encontrar ácaros escondidos por ahí por supuesto que es la indicación tratar y tratar ya cuanto antes posible porque los tiene pero si es un resultado negativo en realidad no tengo la indicación ahí de hacer un baño lo que estoy haciendo en realidad es de alguna manera al usarlo sin indicación aumentar la frecuencia de aplicación de un producto que no tiene mucho reemplazo nosotros con algunos otros para esto podemos decir bueno hago rotación de drogas y en esa rotación de drogas incluyo no sé 6-7 drogas en este caso no tengo esa posibilidad si voy a hacer un baño de inmersión en ovinos con productos de inmersión tengo dos drogas cuánto puedo rotar entonces mejor cuidarlo y usarlo cuando lo necesite pero con un diagnóstico antes si 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 no la presión de selección aumenta en estos casos claro coincido bueno hay muchas felicitaciones muy lindo todo bueno ya los vas a leer bueno Matías Espinosa ¿cuál es la forma de denunciar un vecino que tiene sarna y no controla? quien quiere a Senasa comunicarse con su oficina local de Senasa y bueno y decir mi vecino tiene sarna porque lo ideal como decíamos hoy y es uno de los factores que hace que los tratamientos sean exitosos es que los vecinos se pongan de acuerdo para hacer en el caso de que varios vecinos tengan sarna que se pongan de acuerdo para hacer en los mismos días el mismo tratamiento entonces que uno queda así queda desfasado del otro y que si uno tiene que si un vecino tiene avise al resto esto no es lo que pasa en la mayoría de los casos porque por ahí uno dice uy no que no se enteren pero en realidad es contraproducente porque estoy perjudicando al vecino si no se entera se tiene que enterar y decir bueno tenemos que controlar los alambrados que no se nos pase ninguno yo voy a hacer este tratamiento eso sería lo ideal pero bueno hay casos donde los vecinos están muy muy conectados incluso donde tienen uno de los vecinos tiene un baño de inmersión donde no todos tienen instalaciones pero si se juntan y esto hay algunos casos que conocemos por acá por lo menos se juntan antes de la temporada de baños para recondicionarlo entre los vecinos y después lo van usando todos los que lo necesitan o sea hay casos bueno como los vecinos de la casa hay casos donde la relación es buena y donde se puede implementar esto de la comunicación que va a mejorar el tratamiento de todos y hay casos donde no si es caso donde no bueno mediador que se yo reforma bueno creo que no hay más preguntas no sé si alguien tiene alguna pregunta más no no o no me está llegando nada quedan los mails en la presentación así que en las dos presentaciones así que cualquier cosa nos pueden escribir al mail y hacer las preguntas bueno muchísimas gracias por bueno gracias merce por moderar también me hiciste como un clon bueno más o menos no me sale muy bien pero no importa no muy bien bueno esto queda subido en el canal de youtube de indaval carce eso habría que avisarlo bueno se congeló merce oye muchas gracias nos vemos el viernes que viene